Vení para acá, ven ya, te voy a matar. Vení para acá, vení para acá. Sentate ahí. Sentate. ¿Cómo se te ocurre haber hecho asemejante monstruosidad? No sé, yo no quería papá y te perdóname. Yo no quería decir eso para disculpar las travesuras que has hecho. Perdóname paparito. Cállate mocosa. Es que mis amiguitos me dijeron. Tus amiguitos me dijeron. Si tus amiguitos te dicen que te tires a una montaña, a un abismo, ¿tú te tirás niña? No, claro que no. Tu madre y yo nos llevamos todos los domingos a la iglesia. Tenemos como amigos los mejores cardenales, los mejores obispos. ¿Es hacer cristiana de bien? Sí, ya lo sé paparito. Para ser una cristiana de bien. ¿Y ser una cristiana de bien? ¿Sabés esa monstruosidad que has hecho? No, paparito, claro que no. Tu madre y yo te pagamos los mejores colegios, los mejores educadores. ¡No! ¿A vos te parece esto, niña? ¡No, paparito! ¡No, paparito! ¡No, de verdad! 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 ¿Nada bien? ¿Qué es hacer? ¿Esa canallada que has hecho? ¡Ya papayito! ¡Claro que ya! ¿Cómo se te ocurrió que lavara un alfiler en una mariposa indefensa? Es que me dijeron que la mariposa que está sacada valió mucho dinero. ¡Pero que el animal va a leer! Mija mía, el don de la vida es lo más sagrado del universo. ¿Te has puesto a pensar que esa pobre mariposa pudo haber tenido una madre que ahora en este momento está sufriendo por culpa tuya? ¡Todo lo que se va a hacer! Te has puesto a pensar que esa mariposa pudo haber tenido hijos que en este momento está un huérfano. ¡Por culpa tuya! ¡No! ¡Ya lo pensé! Mija mía, ¿qué pasa? ¿Te has puesto a pensar, hija mía, que esa mariposa que clavaste la alfiler en el cuerpecito puede haber tenido esposa que en este momento está viuda? ¡Por culpa tuya! Venga, papá. No, papá. ¡No te has olvidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo me ha descargado del amor en padre! ¡Papá! Si el daño está hecho, hija mía, debo castigar a la niña de ahora para no castigar a la mujer del mañana. ¿Ahora qué no se hace? Señor, señor, perdón el componente. Que los teléfonos dejan de sonar y el fax y todo el tiempo pedidos más pedidos. ¿Qué hago? ¿Qué haces para qué le pago? No quería, no quería, no quería, pero los pedidos son grandes. ¿Qué son los que están pidiendo, señorita? De Ecuador piden 20.000 fusiles, de Chechenia 10.000 granadas, de Colombia, los de la diestra 30.000 minas quiebras basta, y los de la siniestra, 40.000 ametralladoras, los de la central, 5.000 bazucas, Azcabistán, 60.000 ojivas nucleares, Fosobo, piden 20.000 pistolas 9 milímetros. ¿Qué hacemos, doctor? No, sin parada. ¡Muévase! Díganle a los empleados que trabajen 24 horas si necesaria. Si tienen que pagar mano de obra barata, hágalo. ¡Muévase! ¡Muévase! Sí, señor, como usted va a poder. Ay, Dios. Esta noticia me cambió de Chechenia, pero te debo castigar. No verás por una semana a tus amigos. No tendrás internet por un mes. No te dé el postre. No te dé la merienda por un mes, tampoco. No, papá, eso no me hagas de hecho. Debo castigarte, hija mía. Vamos, para tu cuarto. ¡Vamos! ¡Vamos!